La gente está preguntando qué es lo que traigo Yo le respondo, salsa buena, me paso del baile en baile y me pregunta Yo le contesto, salsa buena, y como le sorprendió Esta salsa buena, a ver la rumba que tiene, la orquesta nueva A ver la salsa que tiene, nene, la orquesta nueva Salsa buena, salsa buena Yo te canto, salsa buena, y te presento la orquesta nueva Salsa buena, salsa buena Ay, niña, cuido que te quema Oye, esta salsa, oye, esa es pura cantera Salsa buena, salsa buena Oye, salsa bien buena Ey, damas y caballeros, esta es la nueva Salsa buena, salsa buena Ay, vacílalo, ahora le gritan Oye, mira, baila, mi nena Te mando, oye, control Te traigo salsa Salsa buena, salsa buena Oye, yo sé que te va a gustar Con llamas y la aloye, mi nena Salsa buena, salsa buena Ay, mira, ten cuidado, mi hermano Porque la nueva viene a acabar Salsa buena, salsa buena Oye, yo te juro, por mi madre La orquesta nueva, hoy es la primera Salsa buena, salsa buena Me paso, me paso, del baile, baile La gente pregunta, qué es lo que traigo Y yo le respondo Salsa buena, salsa buena Ay, mira, yo sé que con esta Ahora sí voy a llegar Salsa buena, salsa buena Oye, mira, yo y Chalita Emo A la gente de Boricua, salsa bien buena Salsa buena, salsa buena Ay, salsa bien buena Y damas y caballeros, esta es la nueva Salsa buena, salsa buena Ay, no, 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 no te meta con esta Un gol que tú nunca podrás Oye, yo te lo dije Y no me creía antes Y no me creía antes Y no me creía antes Tu me creía antes Vino la있za Baja Y ají Camino de Undena Sí Para Ne C Salsa Reform accurate Ven de manos, ven 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 Ven de manos, ven